Hola, soy Soledad Ávalos, primer fagot de la Orquesta de Cámara de Chile, y vengo a hablarles del instrumento que yo toco, que es el fagot. El fagot es un instrumento de viento de la familia de las maderas que usa una doble lengüeta para emitir su sonido. Al soplar en esta doble lengüeta, o caña como le llamamos, se produce un sonido bastante peculiar y un poco divertido. La vibración de la caña viaja por este tubo largo, donde se amplifica y se produce el sonido característico del fagot. El tubo del fagot mide dos metros y medio y tiene una forma cónica. Si este tubo estuviera extendido, sería imposible de tocar este instrumento. El problema lo solucionaron doblando el tubo como vemos en la imagen. El fagot, por sus dimensiones, puede producir sonidos muy graves. También tiene un registro medio. Pero también puede producir sonidos muy agudos, principalmente para pasajes solistas. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad con el fagot. ¡Gracias!